Cuatro minutos de las cinco de la tarde, vamos a escuchar al Ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa. Así es, viajamos hasta allá, lo escuchamos. ...de poder encontrarnos con ustedes a partir de la iniciativa de ustedes, nos da una enorme oportunidad, que es la oportunidad de poner en la discusión de la agenda electoral, que es la discusión de la Argentina que viene, el tema de discapacidad, que es un tema que ellos no quieren poner, porque cuando los escuchamos hilando fino, para ellos las personas con discapacidad son descarte, no tienen lugar en nuestra sociedad. Escuché a uno de ellos plantear que hay que volver a revisar que cómo va a haber un millón doscientas mil pensiones, a otro de ellos plantear que el pago es excesivo. A los otros o a las otras, ya los conocemos, recortaron ciento setenta mil pensiones y como decía Celeste, con la tristeza y el dolor, que algunos de los que perdieron la pensión murieron en el camino, murieron en el camino y nunca la recuperaron. Y eso de alguna manera los puso a todos ustedes en alerta. Los obligó no sólo a organizarse en este colectivo, sino además de alguna manera a poder empezar a poder empezar a plantear en la agenda de debate en las redes la importancia de la inclusión. Porque en definitiva lo que se discute es inclusión o exclusión. Lo que se discute es si hay un Estado que abraza, que abriga, que cuida, que protege, o si hay un Estado que te abandona la suerte, a la suerte del mercado, dicen. Y ahí yo les preguntaría si el mercado ve un negocio, por ejemplo, en las arquitecturas de integración, que nosotros sabemos que son necesarias para la inclusión y que también sabemos que si no las hace el Estado, no las hace nadie, o peor aún, se la termina haciendo como puede cada uno de ustedes en su barrio. O acaso no conocemos un montón de barrios donde los propios vecinos hicieron la bajada porque el Estado, la municipalidad no se la hizo, hicieron el cruce para las personas con discapacidad motriz o tienen armados mecanismos para otro tipo de discapacidades en el que los propios vecinos los cuidan porque el Estado no llegó. Si no llegó el Estado, mucho menos va a llegar el mercado. Celeste nos decía, miren el número de personas con discapacidad incluidas en el mundo del trabajo, dos de cada diez. Y ahí les quiero plantear una decisión que tengo desde el 10 de diciembre, si soy Presidente, y que tiene que ver con entender que a veces el miedo a perder lo que uno tiene, funciona como freno para ir a buscar lo que uno puede ir a buscar. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es eliminar esa pared enorme que representa la incompatibilidad entre la pensión por discapacidad y el mundo del trabajo. Desde el 10 de diciembre vamos a establecer la compatibilidad porque entendemos que es la mejor forma de abrir el paso al mundo del trabajo a las personas con discapacidad. Y que no me vengan con qué gasto nuevo, porque el gasto está. Es inclusión, es integración, es construir una patria donde el otro me importa. Y también tenemos que encontrar un camino de solución para las familias. Eso de andar todos los años, renovando, presentando de vuelta la documentación. Yo les quiero dejar dos ideas, una para ahora y otra para que la pongamos en marcha el año que viene como solución definitiva. Lo primero que quiero es establecer la prórroga automática de este fin de año para que terminemos con el tema de volver a hacer a cada fin de año las renovaciones. Pero además lo que quiero, después de la experiencia que hicimos con la SUBE y alguna organización de cada uno de ustedes que nos permitió trabajar en braille la SUBE para el transporte, lo que me gustaría es dejarle como iniciativa que carguemos definitivamente en la SUBE el certificado, que sea el mecanismo de identificación automática y que tengamos a cada uno de ustedes con la tranquilidad de tener en la billetera sin depender de nadie, de ningún papelito. Y estamos hablando de cosas simples que tienen que ver con resolver la vida cotidiana no solamente de las personas con discapacidad, de las familias, de familias que a veces viven al Estado como un obstáculo en lugar de como un aliado por la burocracia. Y lo que tenemos que hacer es romper la burocracia en una era en la que la tecnología nos permite resolver muchas de las cosas que ya nos quedaron obsoletas. Gracias. Me gustó el término. Y animémonos a modernizarnos y avanzar. Animémonos además a establecer cómo vamos a consolidar lo que tiene que ver con el transporte, lo que tiene que ver con la mejora en la atención de la salud porque también sé que muchos, dependiendo de cuál es el sistema de salud en su distrito, se sienten más o menos cuidados por falta de velocidad de parte del Estado a la hora de garantizar los pagos de las tareas de cuidado, los pagos de protección, los pagos de transporte, y eso es falta de trazabilidad entre el Estado Nacional, las provincias y los municipios. Y la verdad es que me parece que en eso lo que tenemos que poner es además de algún recurso mucha determinación. a veces falta determinación, a veces lo que falta es poner este tema como un tema en la agenda de políticas públicas. Pero quiero aprovechar que cada uno de ustedes está hoy acá para hablarles a las familias y sobre todo a las mamás de las personas con discapacidad y quiero decirles que hay uno de los candidatos que llegó a usar el término homogólico como descalificación y agresión a otro candidato, entendiendo ahí claramente qué es lo que piensan de las personas con discapacidad. Ese día lo llamé a Luis que anda por ahí, que participó mucho en ASDRA, que es papá de bellos niños, y le dije, Luis, sin agredirlo, ¿cómo lo pondrías en su lugar a este tipo en nombre de las personas con discapacidad? Y él me ayudó a escribir un poco, alguna idea que planteé ese día. Y la otra que plantea que hay que recortar, que hay que ajustar en las pensiones, que en realidad hay que revisar porque se le dieron a cualquiera. Me gustaría que cada mamá y cada papá de la Argentina que tiene a alguien con discapacidad en su familia tenga en cuenta a la hora de ir a votar el 22 de octubre que hay dos países, uno que excluye, que es el que representan ellos y que probablemente deje a sus hijos a la buena de Dios o a la buena del mercado. Y otra que incluye, que abraza, que protege, con errores, porque somos humanos y podemos equivocarnos, pero nos mueve el amor por el otro y el amor por nuestra patria. Cada vez que haya un argentino que necesite de la protección del Estado, con errores y aciertos, ahí vamos a estar cuidando y protegiendo, protegiendo, porque esa es la Argentina que queremos construir. Gracias por estar hoy acá, gracias por darnos la oportunidad de que las personas con discapacidad sean parte de la agenda del debate, que se pongan las barbas en remojo, son millones en la Argentina los que quieren estar incluidos en la agenda de discusión. Muchas gracias.